La futbolista Sara Björk ha ganado el recurso contra el Lyon por impagos durante su embarazo. Se trata de un acontecimiento muy significativo en el fútbol femenino. La islandesa, campeona de la Champions League en dos ocasiones con el Olympique de Lyon y actualmente en la Juventus, ha conseguido algo que hasta ahora no tenía precedentes. La FIFA ha condenado al equipo francés a pagar a la futbolista 82.094,82 euros, más un interés del 5% anual a partir del 10 de septiembre de 2021 hasta la fecha de pago efectivo. En marzo de 2021 se enteró de que estaba embarazada, pero no fue hasta el 21 de abril cuando lo hizo público. El 8 de junio, la Unión Nacional de Futbolistas de Francia remitió un escrito a Lyon para preguntarle el motivo por el que la jugadora no había recibido el salario total de los meses de abril y mayo. Sara interpuso un recurso contra el club y ahora ha conseguido que su caso sea el primero en conseguir una sentencia de este tipo. En palabras de la jugadora, esto no es solo negocio. Se trata de mis derechos como trabajadora, como mujer y como ser humano.